Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de C++. Amigos, el día de hoy vamos a ver ahora sí el funcionamiento de lleno de una matriz a través de un ciclo. Bueno, ¿cómo haríamos para llenar por completo nuestra matriz? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí unos cuantos inserts. 0, 1, 2. Después de acá va 1, 0. 1, 1. Y 1, 2. Después de aquí va 2, 0. 2, 1. Y 2, 2. Perfecto, vamos a eliminar todos estos y vamos a agregar valores distintos. 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Perfecto. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, tengo aquí todavía mi archivo y lo que estoy haciendo en la matriz anterior es haciendo como si fuera lo siguiente. 50, 60, 70, 80 y 90. Es decir, en el momento en el que yo hago esto dentro de mi programa, estoy llenando mi matriz como si fuera esta. No hay ningún problema hasta ahí. Por ejemplo, si yo quiero mostrar la posición 2, 1, bueno, me va a mostrar el 80. Vamos a ver si eso es cierto. Guardamos y ejecutamos. Ahí me está mostrando el 80 sin ningún problema. Bueno, ¿qué es lo que podemos observar a la hora de llenar nuestra matriz? Bueno, lo que podemos observar es que esta matriz se está llenando de la siguiente manera, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Y después incrementa este número, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Y después vuelve a incrementar este número, 2, 0, 2, 1 y 2, 2. Bien, esto es algo muy similar a lo que vimos en videos anteriores. Si lo recuerdan ya, esto lo vimos en el video de los ciclos anidados. Vamos a utilizar ciclos anidados para poder llenar una matriz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a comentar esto que tenemos aquí. Vamos a poner acá la finalización. Perfecto. Y ahora vamos a crear nuestro ciclo. Bueno, primero vamos a probar esto que nos ejecute la muestra. En este caso nos ejecuta matriz 2, 1. Y podemos observar que ya no tiene nada. Está vacía porque acabo de comentar esto. Bueno, ahora vamos a crear nuestro ciclo for el bloque de código y vamos a poner int x igual a 0. Ahorita vamos a explicar cómo funciona. x menor a 3. x más, más. Después vamos a crear otro ciclo dentro de este y vamos a poner int y igual a 0. y menor a 3 y y más, más. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cómo es que vamos a llenar nuestro ciclo? Bueno, si ustedes recuerdan, lo que hicimos en el video anterior fue poner esto. Fue poner una palabra aquí. Vamos a poner inline y después vamos a poner aquí debajo otra palabra. Vamos a poner adiós. Si yo guardo esto, vamos a comentar esta de acá abajo y ejecuto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que por cada palabra de adiós va a mostrarme 3 palabras de bye. Por cada palabra de adiós me muestra 3 palabras de bye. Y otra vez, por cada palabra de adiós me muestra 3 palabras de bye. Bueno, pues es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba. Por cada 0 me está mostrando 3 veces 0, 1, 2. Por cada 1 me está mostrando 0, 1, 2. Y por cada 2 me está mostrando 0, 1, 2. Es exactamente eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dentro, dentro de mi ciclo anidado tengo que asignarle yo los valores a mi matriz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Le voy a decir que matriz, ojo, esto es muy importante, aquí es donde muchos se equivocan, matriz de x y matriz de y sea igual al valor que yo le voy a dar. Ojo, esto es bastante importante. Matriz de x y matriz de y. ¿Bien? Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, esta que es 0, esta que tenemos aquí, es como si fuera nuestra x. ¿Por qué? Bueno, porque es la que se va a estar ejecutando, ok, tres veces y y es la que se va a ejecutar más veces por cada una vez que se ejecute x. Les repito, esto parece bastante complicado, en realidad no lo es. Lo único que necesitan es practicar con varios ejercicios para que ustedes puedan entender por completo esto. Bueno, vamos a crear una variable int, no sé, valor, vamos a asignarla en 0 y vamos a decir que cada vez que entre a este ciclo, valor, tenga, el valor que ya tiene mi variable, más 10. Por lo tanto, aquí vamos a asignarle valor. No hay ningún problema ahí, lo único que estoy haciendo es que a mi variable, cada vez que entre a este ciclo, se le sume 10. Por lo tanto, mi matriz va a ir llenándose con ese valor. Vamos a guardar esto, vamos a ejecutarlo y bueno, no hemos mostrado nada, solamente se ejecutó, no nos muestra ningún warning, no nos muestra ningún problema. Ahora sí, quiero mostrar yo el valor, no sé, por ejemplo, de 2,1. Recuerden que esto ya no me funciona. Vamos a eliminarlo incluso para que ustedes vean el funcionamiento correcto. Si yo quiero imprimir 2,1, ¿qué es lo que me va a imprimir? Bueno, vamos a buscar la posición 2,1 que es esta. 2,1 hay un 80. Me estará mostrando un 80, se habrá llenado correctamente, ejecutamos y ahí tenemos nuestro 80. Ahora, si yo quiero imprimir la posición 1,0 que sabemos que hay un 40, vamos a ver que me imprima la posición 1,0. Guardamos, ejecutamos. bueno, pues ahí lo tenemos, ahí está el 40. Ahora, para poder mostrar nuestra matriz, bueno, pues es exactamente igual que lo que estoy haciendo aquí. Vamos a crear un ciclo anidado, es más, incluso voy a copiar este que tengo aquí, voy a pegarlo en la parte de abajo y aquí, en lugar de asignar valores, lo que quiero hacer es mostrar valores. ¿Cómo mostramos valores? Bueno, valores de x y valores de y. Si yo guardo y ejecuto esto, pues nos va a mostrar ahí los valores, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. ¿Cómo me doy cuenta que está funcionando este ciclo? Pues, ya nosotros podemos obviamente agregarle, agregarle texto, agregarle texto, estética a nuestro, a nuestro programita para que se vean. Pero este ciclo, justo lo que está haciendo es mostrarnos todos los valores que tenemos dentro de nuestra matriz. Ahora ustedes pueden cambiar estos valores, pueden cambiar el tamaño de su matriz y pueden jugar con eso para que aprendan un poquito más de cómo es que se manejan los índices dentro de las matrices. Les repito, esto se maneja a través de coordenadas como este ejemplo que tenemos aquí. Amigos, si ustedes tienen alguna duda todavía acerca de cómo funcionan las matrices para que nos sirven, bueno, no se preocupen, déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!